Hola equipo Novocán, mi nombre es Luisa Fernanda Mayor Restreta, de grado décimo pertenezco al equipo de exploradores de todos dominicanos y lo que más me gustó de los datos que yo con Novocán 2022 fue poder investigar y entrevistar a la gente Hola, soy Daniel Suárez, yo traigo el grado noveno, lo que más me gustó del proyecto Novocán 2022 fue como conocimos la historia de los charcos de los guanos y al transcurrir los años, cómo se volvió algo muy importante para el crecimiento y cómo se volvió algo muy turístico Buenas tardes, soy Jaime Alberto Toro Camacho, soy el docente encargado de coagulinar las actividades de los estudiantes del grado noveno y diecinco lo que más me gustó la experiencia más significativa que tú en este proyecto fue haber interactuado con este tipo de trabajo tan entregado para todas las personas Hola, mi nombre es Daniel Lavera y pertenezco al equipo Botelero Medizal Las herramientas que hicimos para hacer los videos fueron soft, tiki y catacly Para hacer la storyboard utilizamos handbag